Estamos transitando a los últimos bloques con el Intendente Electo, Leonel Chalera, a quien agradecemos su presencia. ¿Qué tal, Leonel? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. No, casi un deber nuestro. Con Marcelo tenemos la costumbre de cuando, en el caso del Intendente, hacer un pequeño cuestionario porque si no después nos vamos olvidando de cosas. Y lo fundamental es, había un resultado en las pasos, pero ahora vino la general y la confirmación existe. Ya sos Intendente Electo y faltan poquísimos días para que asumas. ¿Y cuáles son tus expectativas a priori? Yo te digo, alguien te dice, ¿cuáles son tus expectativas como Intendente dentro de apenas 7 o 8 días? Bueno, así como bien vos decís, digamos, en todo este periodo también de transición, fuimos conformando un equipo de trabajo en donde nuestras expectativas están puestas en nuestras prioridades, que tienen que ver con cómo hacemos para mejorar los servicios públicos. Por eso hemos definido en el organigrama y en la funcionalidad poder unificar diferentes áreas que tienen que ver con las obras y los servicios, que tienen que ver con cómo logramos un orden dentro de la ciudad. Y para eso hemos generado una Secretaría de Control Urbano, que va a ser la encargada de controlar el tránsito, de controlar los diferentes ámbitos urbanos de la ciudad. Y creo que eso es lo importante. Cómo hacemos para potenciar en materia social algunas cosas que nosotros entendemos que se han hecho bien y por eso hemos decidido también dividir dos áreas, una de salud y desarrollo social y la otra de territorialidad y desarrollo cultural, que comprende cultura, educación, deporte, juventudes y demás áreas. En donde ahí están puestas nuestras expectativas, están puestas lo que nosotros entendemos que van a ser los principales ejes de gestión para poder llevar adelante lo que nosotros queremos en la municipalidad. Donde también así vamos a hacer un trabajo muy importante de puertas hacia afuera, también el trabajo va a ser muy importante de puertas hacia adentro, en vínculo de ordenar el municipio, de terminar con los negocios que tienen algunos, en poder brindar un mejor servicio a los ciudadanos y en donde los trámites que tengan que hacer los vecinos sean de poder hacerlo de manera más ágil y más sencilla. Muy bien. Esto a priori suena como una cosa interesante, que vos has tomado todo el tiempo como para visualizar qué era lo que Venado Tuerto necesitaba. Yo voy a tener en el tránsito, por ejemplo. Te digo, esto lo discutí, me acuerdo, con Emil C. Cufré, el tema de lo que significa un semáforo, que el semáforo es un retardatario, un retardador de tránsito. O sea, lo tenés que poner en lugares estratégicos. Y, digo, tiene que haber alguien que sea conocedor de ese tema, que conozca el tema. Nosotros, Juan, en eso... Esa designación, ¿a quién le va a conozcar? Nosotros, en materia de tránsito, lo planteamos desde diferentes miradas. Una mirada desde el control, en donde lo que buscamos es el cumplimiento efectivo de la norma y donde también lo que buscamos es la educación y la concientización para que eso sea posible. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad, creo, de bajar los índices de siniestralidad y también de que el ciudadano entienda de que es necesario que cumpla con las normas de tránsito, de que utilicen el casco, de que utilicen el cinturón de seguridad, diferentes cuestiones que hacen al control urbano. Pero también tenemos el desafío, como bien vos marcás, de pensar la movilidad. Digamos, ¿cómo nos movemos dentro de la ciudad? Y para eso, dentro del área de infraestructura, hemos creado, agrupando diferentes áreas que ya estaban en la municipalidad, un área de movilidad urbana, que va a tener como tarea principal poder desarrollar un plan de movilidad dentro de la ciudad. ¿Cómo nos movemos en el transporte público de pasajeros? ¿Cómo nos movemos a través del centro, digamos, que es la terminal? ¿Cómo generamos nuevos métodos de movilidad? Como son, por ejemplo, las cuestiones de las bicisendas y las ciclovías y, principalmente, cómo hacemos para ordenar lo que vos bien marcás, que tiene que ver con la semaforización, no solamente interna de la ciudad, sino, sin duda, es el problema más grande que tenemos en virtud de la semaforización, que son los semáforos de calle de la Ruta Nacional Nº 8, que generan un gran problema para los ciudadanos, tanto venadenses como aquellos ciudadanos que transitan o que pasan por nuestra ciudad a través de esta arteria nacional tan importante, donde, en principio, vemos que hay un cuello de botella que se ocasiona en la vía, en donde ahí se hacen grandes embotellamientos, en donde tenemos que ir hacia una solución aplicando nuevas tecnologías y aplicando una inversión necesaria para que esto pueda ocurrir. Mirá, el día 4 de diciembre, médicos del Hospital Alejandro Gutiérrez, de nuevo, encabezado por Ferrer, Juan Bernardo Ferrer, y creo que nuestro médico es Valdomá, van a hacer, a partir de las 8 de la mañana, un trabajo sobre la siniestralidad y los efectos que causa en la ciudad. No, te decía, es interesante que mandes a alguien a verlo. Yo lo conozco al tema porque con Ferrer es mi médico y además habíamos estado hablando de esto, que una vez que lo presente, después lo vamos a tener en el programa. Sería interesante que mandes a alguien a que lo veas. Sí, nosotros dentro del ámbito de la Secretaría de Control Urbano, una de las personas que va a estar, que va a ser Silvia Rocha, la persona encargada de llevar adelante los destinos de la Secretaría, es hoy miembro del Nodo Salud y fue jefa del 107, y bueno, va a estar presente en la presentación del estudio, donde ya estuvimos hablando con Juan. Nosotros, yo en lo personal no puedo estar presente porque tengo que viajar a la ciudad de Santa Fe, pero la gente de nuestro equipo, no solamente del control urbano, sino también de tránsito y la parte de salud. Porque en esto el caos o lo que genera el tránsito no solamente tiene un impacto en el tránsito, sino también tiene un impacto en la seguridad y tiene un impacto en la salud. Por eso, y nos parece muy adecuado que desde el hospital también se generen datos estadísticos. Es un tiempo en donde nosotros tenemos que terminar con la generación de políticas públicas en base a lojímetro o a lo que nos parece o a lo que dicen las redes sociales, sino que tenemos que empezar a generar políticas públicas en virtud de datos, estadística y la realidad. Sí, sí, sí. Eso fue así, de hecho. Por ello, que no fue una orden, fue una iniciativa de ellos. Del propio hospital. Del propio hospital y de estos médicos. Sí, sí. Y lo otro, en cuanto al casco, yo quiero haberte lo dicho o haberte lo comentado. Yo lo escuché a Torres contando cómo ellos estuvieron 10 años para lograr el uso del casco, convencer a los vendedores de combustible para que no lo vendieran. Cómo fueron haciendo. Y pese a, habían pasado 10 años, y pese a eso, todavía había gente que se resistía a usarlo. Nosotros en eso tenemos claro de que es un proceso, de que no se va a dar de un día para otro, pero sí de un día tras otro. Y en eso hemos convocado, como te decía, en la Secretaría de Control Urbano a Silvia Rocha, quien fue una de las funcionarias de Firmat, que llevó adelante una de estas iniciativas, la segunda etapa, por lo cual creemos que es la persona capacitada para poder llevarlo adelante en nuestra ciudad. Y la verdad que estamos muy entusiasmados con poder implementar este tipo de iniciativas, donde requiere toda una etapa primera de educación y de concientización muy fuerte, y donde vamos a trabajar mucho en eso. Y después también de aplicación de la sanción, de que las sanciones se apliquen, donde se va a terminar y donde se termina el amiguismo también en este sentido, y en donde también como tercera pata nosotros desde el Estado tenemos que dar el ejemplo. Si le vamos a exigir a los ciudadanos que cumplan con las normativas de seguridad en base a los vehículos, nosotros como Estado municipal debemos tener nuestros vehículos municipales en condiciones de poder circular. Si no, no podemos exigirle al resto que cumpla algo que nosotros como Estado no estamos cumpliendo. La conformación del gabinete. Vos arrancaste con el nombramiento de Mirardovic. Diego Mirardovic, jefe de gabinete. Después generamos siete secretarías, que es un número similar a lo que está hoy funcionando, en donde planteamos un gabinete austero, en donde va a haber una secretaría legal y técnica a cargo de Mariano de Matía, una secretaría de desarrollo económico a cargo de Luis Viscovic, una secretaría de producción, empleo e innovación a cargo de Mauro Nervi, y después una secretaría de salud y desarrollo social a cargo de Marcelo Crenz, territorialidad y desarrollo cultural a cargo de Miriam Carabajal, control urbano a cargo de Silvia Rocha, y infraestructura y medio ambiente a cargo del ingeniero Alberto Armas. O sea que tenés toda la estructura del gabinete formada. Ya está todo listo. Listo. ¿Y las segundas líneas? En las segundas líneas, en gran medida, hemos logrado también generar algunas, digamos, la incorporación de algunas personas. En algunos casos continúan las personas que se han desarrollado durante la gestión anterior, porque entendemos que han hecho un buen trabajo, como es el caso de María Beck, en la dirección de salud, o Inés Carosillo, en la dirección de Limusca, que es la parte de salud animal, o el Instituto Municipal de... A la dirección de salud, creo, de María Beck. María Beck, así es. Y después, en el equipo de desarrollo económico, de la Secretaría de Desarrollo Económico, la mayoría de los directores quedan también en el cargo, donde hemos planteado también la continuación de los coordinadores en el área de deporte. Digo, entendemos y valoramos el trabajo de aquellas áreas que han hecho un buen trabajo durante la gestión anterior, y por eso continúan en sus funciones y en donde respetamos las ideologías políticas de cada uno y en donde, obviamente, entendemos que es necesario cambios, los hemos generado para poder mejorar. ¿En Maestranza quién queda? En Maestranza va a estar a cargo de Dardo Catramado, dentro de la infraestructura, dentro del organigrama de la infraestructura, con un jerárquico inmediato que va a ser Sergio Fernández Carballo. En deporte vuelve... Marcela Traverso. Marcela Traverso. Así es. Perfecto. ¿Qué pasa con el consejo? ¿Te interesa, no te interesa? Sí, de sobremanera. Mira, Juan, acá se va a dar la particularidad que va a ser la primera vez, desde el retorno a la democracia hasta ahora, que un concejal que cumple con su mandato va a ser intendente. En este caso, a mí me tocó transitar estos cuatro años como concejal y hoy asumir la responsabilidad la próxima semana de conducir los destinos de la ciudad. Y el paso por el consejo me dio la oportunidad de conocer la importancia del diálogo, la importancia de los consensos necesarios dentro de lo que nosotros llamamos como la caja de resonancia en el consejo municipal. Y en donde nosotros vamos a tener un gobierno que va a prevalecer el diálogo, el consenso entre las diferentes fuerzas políticas que tienen representación política en el consejo, como así también las instituciones y los diferentes organismos que operan dentro de nuestra ciudad. Muy bien. ¿O sea que te interesaría que el consejo... Sin dudas. ...el presidente sea... Juan y Pedro. Nosotros tenemos una propuesta de que el presidente, entendemos que tiene que ser Juan Ignacio Pellegrini, por diferentes motivos. El primer motivo porque conocemos su capacidad de trabajo, su vocación de diálogo y de consensos para poder llevar adelante los destinos del consejo. Creo que es un tiempo de muchos acuerdos. La ciudadanía nos ha respaldado en las últimas tres elecciones legislativas, ganando las elecciones y dándonos su respaldo popular. Y también creo que en esta primera etapa es bueno poder tener coincidencias entre la conducción del consejo y la conducción del Ejecutivo Municipal, como ha pasado en gran parte de la gestión del Intendente Freire o del Intendente Scott. Está bien, está bien. Vamos a hacer una pausa. Gracias. 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 Gracias.